El Adorado 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 Por supuesto estos milagros son con la anuencia de Dios, en el caso de Dios le pertenecen por sí, en el caso de los profetas que alcanzan estos grados de desarrollo les pertenecen por un don de Dios, es decir, Dios es el que lo otorga, no les pertenecen por sí mismo. Entonces la palabra Allah es el adorado, es la palabra con la que nosotros en árabe mencionamos a Dios, es la palabra con que Dios se da a conocer a sí mismo y en tal sentido tiene una fuerza y una bendición, es su pronunciación especial porque nos vincula directamente con él y con la forma en que él se reveló y en el idioma árabe se reveló en este idioma y eso también tiene un sentido porque el idioma árabe, que es una lengua semítica, tiene condiciones de aptitudes para las cuestiones de orden metafísico, es la lengua y la geografía de las grandes revelaciones, tiene que ver con que son lugares desérticos y en el desierto el hombre obviamente tiene una conciencia de la infinitud y de la finitud mucho más pronunciada que en otras zonas más ricas donde el hombre se distrae más con las bendiciones, digamos, terrenales. De modo que no es en vano que gran parte de los profetas hayan venido en las zonas desérticas y cuando las personas son creyentes en las zonas desérticas son con más facilidad, en principio esos creyentes en las zonas que son más abundantes en bendiciones y de vida más fácil. La palabra Allah entonces significa Dios o el adorado como dijimos y de la misma manera que la palabra God en inglés significa Dios o Dios en español significa ese ser absoluto y creador de todo cuanto existe. As-salamu alaykoum En las clases anteriores hablamos de la creación, luego de la revelación y hoy hablaremos de Allah, de quien es Allah, exaltado sea. Pero antes de conocer el Dios que presenta al Islam debemos tener en cuenta que la palabra Dios es un término masculino proveniente de la cultura grecolatina y se relaciona la palabra Dios con el panteón de dioses griegos, las creencias judías, el paganismo romano y finalmente el Dios de los cristianos. Por lo tanto, y por su proveniencia, la palabra Dios no es adecuada para designar a la divinidad creadora puesto que la creación no tiene un origen masculino o femenino. Quien ha creado el universo entero no puede ser representado siquiera por imágenes ni pertenece a un panteón de dioses mitológicos. Por ello, el término Dios es inadecuado para designar lo divino y al creador en el judaísmo y en el Islam. Y se utilizará en adelante el nombre de Allah, como se ha hecho anteriormente, exaltado sea, uno de los nombres del creador en el sagrado Corán. Allah, exaltado sea, es uno y es único. Es lo más importante en esta clase. Allah es uno y único. No es masculino o femenino y no posee plural. Solamente el creador puede llamarse de Allah, exaltado sea. Así pues, Allah es la única divinidad que merece la adoración de su creación. La grandeza del creador se conoce a través de su creación y de su revelación. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es clemente y misericordioso. Nos habla pues no solo de su nombre, Allah, sino de sus atributos. Es divino, conoce lo oculto, lo manifiesto y es clemente y misericordioso. Es decir, al-Rahman y al-Rahim. Le damos el sagrado Corán, la palabra divina. Allah es el nombre en árabe para la única divinidad verdadera. Inclusive los cristianos que hablan árabe le llaman Allah en sus Biblias. Allah no es como su creación, lo hemos visto en la clase de los atributos, puesto que sus nombres y atributos son únicos y perfectos. Allah es el creador, el sustentador, el más justo y misericordioso, el que todo lo sabe y todo lo ve, exaltado sea. Mientras que su creación es limitada e imperfecta, a pesar de su belleza y excelencia. Por ello no puede compararse Allah, exaltado sea, con nadie ni con nadie, pues sus atributos son perfectos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, no hay nada ni nadie que se asemeje a él. En la surada al-Ikhraz, la sinceridad, dice, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنْ أَحَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنْ أَحَدْ No hay nada que se le parezca. Dice también Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo él. Allah, exaltado sea, es el más misericordioso. Escucha los pedidos de los creyentes y todos pueden acceder a Allah directamente sin intermediarios. Esto es muy importante. Si quieres hablar con Allah, pedirle, suplicarle, debes saber que lo puedes hacer directamente sin intermediario alguno, sea un sitio, una religión, una persona, sin necesidad de estatuas, tumbas, animales, santos, ángeles, cleros, ídolos o mediador alguno, porque todas estas son creaciones imperfectas. Mientras que Allah, exaltado sea, es perfecto y escucha todas nuestras peticiones sin intermediario. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán, Vuestro señor dice, invocadme, pedidme, que responderé vuestras súplicas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su palabra, Pídanme que yo les voy a responder sus súplicas, así pues no necesitamos de intermediarios. Si bien para obtener conocimiento de la subhanahu wa ta'ala, recurrimos a los profetas, la palabra de Allah, y quienes pueden explicarnos con conocimiento esa palabra. Allah, exaltado sea, no tiene igual, no tiene rival, no tiene padre, ni madre, ni hijos, tal como tienen los seres humanos. De hecho, Allah, exaltado sea, no requiere, no necesita de la adoración de su creación, ni depende de algo o de alguien para existir, pero toda la creación, incluyendo los seres humanos, dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Para terminar, leeré una aleya que aparece en la sura llamada La Vaca, la 163. Vuestra divinidad es única, no hay otra salvo Él, el Clemente, el Misericordioso. Que era la subhanahu wa ta'ala que nos beneficiemos todos de este conocimiento, nuestras creencias y nuestras prácticas. Amin. Nos vemos en una próxima clase. Salamu alaikum.